Yago Barrasate era el segundo entrador que más tiempo llevaba en el mismo banquillo, en Primera División, en el banquillo de Club Atlético Sasuna. Segundo técnico más longevo, pero ya sabéis que ha anunciado su marcha. Se quedará primero líder, muy destacado, ya lo estaba Diego Pablo Simeone, se colocará segundo Imanol Alguacil. Pero hoy quiero repasar con vosotros qué entrenadores han estado más tiempo en los banquillos de los 20 equipos de Primera División. Pequeño quiz. Sí, porque hay algunos que son actuales, otros que os suenan y alguno que os sorprenderá. Como decía, aprovechando esta semana la noticia de Yago Barrasate la pasada y que no tenemos mucha actualidad, bueno, final de Copa. Es momento de parar el balón y analizar un poquito. Exactamente, vamos a echar un vistazo a lo que han sido los entrenadores más duraderos. Es que longevos tampoco. Es que longevos no es exactamente así, era lo que había pensado. Bueno, los entrenadores que más duraron en su cargo en los 20 equipos que actualmente conforman la Primera División Española. Creo que queda claro. No es canónico, no es canónico, pero es entendible. O sea, aquí el tema, Miguel, lo has propuesto tú y nos habéis avisado, Adrián, a mí, oye, no lo miréis. Sí, es algo que se os da bastante bien. No prepararlo. No hemos hecho nada. Es como el episodio... No hagáis nada. No hemos hecho nada. Quedaros quietos. Hombre, es el episodio este de cómo conocí a vuestra madre en el que se pierde la Super Bowl porque no la puede ver e intenta pasar un día entero sin enterarse del resultado, ¿no? Bueno, pero no os ha costado. No habéis de repente... Bueno, yo me he traído las gafas esas hechas con el cartón de la caja de cereales. No te fueses a enterar quién es el entrenador que más tiempo ha estado, yo qué sé, en el Granada Club de Fútbol. Bueno, hoy lo descubriremos. Dicho esto, lo ceñimos a siglo XXI, ¿vale? Vale. Hay entrenadores que han empezado antes del siglo XXI, pero solo contamos eso. Esto es como para hacer ver que es un poco más fácil, pero va a ser muy complicado no quedar en fuera de juego aquí. Yo creo que muchos los vais a sacar, otros no, pero bueno, si no había mucho entrenador de los 50, tal, que yo creo que no aportamos tanto, ¿no? Nos ceñimos a siglo XXI y dejamos datitos buenos. Y oye, si un día tenemos que analizar en general, pues lo analizamos. ¿Cuál creéis que es el equipo? Esta es la primera pregunta de este quiz encubierto. ¿Cuál creéis que es el equipo que ha tenido un entrenador menos tiempo? Porque lo vamos a organizar del 20 al 1, el primero ya sabéis que es Atlético de Madrid. El que menos ha durado. Ya sabéis que el primero es Atlético de Madrid, ¿vale? ¿Pero quién es el vigésimo? Ah, vale, vale, vale. Lo entiendes. Creía que decías el entrenador, no el club. No, no, el club. Creo que el club... Menos tiempo. Claro, el entrenador es muy complicado. Decidme un equipo que creáis que, bueno, por inestabilidad, pues menos ha tenido un entrenador en su cargo. Se resume en eso. Claro, es que aquí el Atlético de Madrid en otro momento habría sido un candidato número uno. De hecho, tengo un dato a responder. Decidme un equipo, decidme un equipo. La Unión Deportiva Almería. El Celta. Qué bien habías empezado. Las Palmas. La Unión Deportiva Las Palmas. Ay, qué la acierta, pero no. La Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cuál es el entrenador que más tiempo ha estado? El que más. Sí. Claro, es lo que estamos haciendo. ¿Y qué se tiene? No. Paco Herrera. No. ¿Pepe Mel? Sí. Pepe Mel con dos años, diez meses y dieciocho días. ¿Será la única vez que aparezca en este quiz? No. No lo sé. O sea, hay que aclarar que son los 20 equipos de Primera División, pero que contamos también las etapas de los clubes en Segunda División. Bueno, exactamente. Yo me apunto el nombre de Pepe Mel. Y luego pasa lo que pasa. Es por lo que ya hemos hablado. Pepe Mel. Vale. Dos años, diez meses y dieciocho días. Las Palmas ha tenido 33 entrenadores en este siglo XXI. García Pimienta va por dos años y dos meses. No va a alcanzar a Pepe Mel esta temporada y yo no sé si la siguiente. Porque me vuelo que... Este verano va a haber campeón. Por tanto tiene. Sí, pero no sé. Empieza ahí un run run. Ya veremos, ya veremos. Decimonoveno equipo. Es otro recién ascendido. El alabés. No. Bueno, nada. El Granaguay. El Granaguay. Granada, club de fútbol. El entrenador que más tiempo ha estado en el cargo en este siglo XXI. No vale Tony Adams. Porque fueron pocos días, pero fueron muy intensos. Claro, una semana de Tony Adams en el banquillo equivale a, yo qué sé, ocho años de Pepe Guardiola. Más o menos. Sí. Por lo tanto. ¿Era Fabricio el del primer ascenso? No. No sé si es el del primer ascenso, pero sí. El famoso Granada de Dani Benítez. Que ha estado hoy de actualidad. Sandoval no es. No. Pero pensad. No, no por la etapa reciente. Pensad. Diego Martínez. Diego Martínez, claro, el más icónico. Dos años, once meses y tres días. Esto va a ser muy recurrente. Once meses y treinta días porque empieza el 1 de julio, acaban el 30 de junio. Sí, es como las condenas, ¿no? Sí, exacto. Diez años y un día, ¿no? Exactamente. Bueno, en este caso son tres años menos un día lo que estuvo Diego Martínez. También 33 entrenadores como la Unión Deportiva de Las Palmas en el siglo XXI. El último en llegar ha sido Sandoval, que ya estuvo en su día. Décimo octavo. Unión Deportiva Almería. Cuarenta entrenadores en el siglo XXI. Cuarenta. Cuarenta entrenadores en el siglo XXI. ¿Cuál diríais que ha estado...? Entenador cada seis meses, ¿eh? Claro. ¿Cuál diríais que ha estado tres años y once días? ¿Una Gemeri? No. Una Gemeri estuvo dos años. Creo. Es que no... Vamos. Es que tampoco se te viene a la cabeza entrenadores muy longevos en el... Claro. Es complicado. O sea, Guti... No. Claro, Guti... José. Hugo Sánchez tampoco. No, no. Aquí... Ah, bueno. Aquí es cuando cambia de Guti a José. Es verdad. Lo deja, claro. Una rueda de... Claro. Ahí hay un antes y un después. Claro. Le cuentan unos días a Guti y otros días a José. Rubi son dos temporadas también, si no me equivoco. Estos son, te he dicho, tres años y once días. Me parece complicadísimo. Yo no lo... Es que en mi cabeza... Aquí en Almería me van a matar. En mi cabeza no existe Almería antes de una Gemeri. No tengo recuerdos de Almería. Antes de una Gemeri y AK-7. Pero esto no tiene mucho sentido, ¿no? Hombre. Es que es la primera... El primer recuerdo que tengo de la Almería. Es que igual... Claro, es que igual el que estuvo tres temporadas estuvo antes de este periodo. Yo creo que no lo... ¿Es antes o después? Te lo estoy mirando. Estuvo en la Unión Deportiva Almería. Si lo encuentro. Hombre, o sea, ha estado en 47 clubes, claro. No, estuvo entre 2001 y 2004. Claro, es que entre 2001 y 2004 no existe la Unión Deportiva Almería en mi cabeza. No hay registros. Yo tampoco lo sé, ¿eh? Juan Casuco. Claro. Bueno... Pues no sé cómo nos lo hemos sacado. No, la verdad que no... No me lo tengo a gusto. Estaba en la Unión Deportiva Almería en segunda división B. Es el entrenador, que lo estoy repasando ahora mismo, del ascenso a segunda división. Y luego pues ya evolucionó. Yo no le conocía, ¿eh? No había escuchado nunca el nombre. Pero esto que os lleváis ya para casa. Información. Juan Casuco. Perfecto. Casuco. ¿Eh? Tres años y once días. Juan Casuco. Juan Casuco. Una cosa que has aprendido. ¿Cómo se apellida Juan? Casuco. Casuco. Que puede ser... Juan Casuco, ¿no? Como cuando mojas el churro en la horchata. Sucar. Es que esto, claro, también es una expresión muy valenciana. Sucar. Cuando mojas la galleta, la leche... Cuando mojas el churro, es sucar. No. Sí, sí. Sí, no. Es lo que has dicho. Sí, no. Creo que es gozar, pero... Es que esa mirada me la conozco. Vale. Y no me gusta. Vale, vale. Hemos empezado desde abajo, ¿no? Los equipos que han estado menos tiempo con un solo entrenador. Vale, vale. El registro más bajo de los altos, ¿no? Digamos. La Unión Deportiva... Sí, es complicado. Sí, es complicado. Bueno, Unión Deportiva de las Palmas, Granada y Almería. Los reyes de la inestabilidad. Claro, tres equipos, tres equipos de la zona habitualmente baja de la clasificación cuando no está en la segunda división. Equipos de la zona de ascensores. Exactamente. Vale, el décimo séptimo no es un equipo ascensor. Ha tenido muchos menos entrenadores que estos tres. He dicho 33, 33 y 40. ¿Vale? Este equipo ha tenido 19 entrenadores en el siglo XXI. Pero ninguno ha logrado consolidarse mucho tiempo de forma seguida. Porque estamos midiendo etapas independientes. Es decir, si estás, te vas y vuelves, no se computa. Villarreal. No. ¿Por qué? Javi Calleja. Ah, no. Marcelino. No. ¿Rayo Vallecano? No. ¿Tiras para arriba? ¿Tiras para muy arriba? ¿Atletic Club? ¿Tiras más para arriba? Barça. ¿Más para arriba? ¿El Real Madrid? El Real Madrid. Yo creo que es fácil. Bueno. ¿Quién fue el que más...? Hombre, si tienes la tabla delante, es familísimo. Sí, efectivamente. Hombre, pero es un club que solemos decir que no es muy de entrenadores. Y pasan poco tiempo. O sea, al final, fíjate, Zidane. En otro club, igual hubiese estado seis o siete años o más. Zidane no estuvo. De hecho, no es el entrenador con más tiempo. ¿Quién es el entrenador? El siglo XXI es Ancelotti. No. No. Insisto. Ah, en un solo ciclo. Es que Ancelotti es el segundo con más partidos en total. Ancelotti lo va a superar ya. Sí. Y recordemos que tuvo dos años antes. Lo va a superar ya. Pero todavía sigue siendo... Miguel Muñoz. No, pero el caso. En el siglo XXI. Este dato no me lo puedes rebatir. En el siglo XXI... Más partidos en el Madrid no me lo puedes rebatir. Miguel Muñoz en el siglo XXI. No, ya, ya. Pero es el dato, este facto que te acabo de contar. Pero es el dato. Es como si me dices... Hoy es miércoles. ¿Qué tiene que ver? Es un señor que es campeón del mundo, ¿no? Y de Europa. Claro, Vicente del Bosque. Tres años, siete meses y trece días. Insisto, si sumamos las etapas, Carlo Ancelotti sería el que más, pero estamos hablando de duración en una etapa. Vale, sí, sí. Es mi pelota y yo digo a lo que se pongo. No, no, perfecto, perfecto. ¿Vale? Vale. Miguel Muñoz. Miguel Muñoz, ¿no? Miguel Muñoz es el que más tiempo ha estado en general. De hecho, Diego Pablo Simeone, creo que todavía no ha superado, pero está en camino. Creo que es esta misma temporada cuando le superaría. Si no me equivoco. Que puede que me equivoque. Sí. Es una posibilidad que siempre hay que tener presente, ¿no? No, no, no. Puede ser o puede ser que no. Te lo voy a repasar. Ahora te lo repaso. Te voy a decir, mientras lo vais pensando vosotros. Venga. Decimos esto. Equipo. Todavía faltan. Un montón. Equipo de primera división inestable. Que era ascensor hace un tiempo, pero que ahora... Pero es de los buenos. El Betis. El Betis Balombe. Muy bien, abuelo. ¿Y quién es el que más tiempo ha estado? Pepe Mel. No. Manuel Pellegrini. Manuel Pellegrini. No, Manuel Pellegrini. Tres años, siete meses y veintiséis días. Pero Pepe Mel está en dos etapas también. Pepe Mel estuvo tres años y cuatro meses en la etapa más duradera. Son veintisiete entrenadores en el siglo XXI. Que no está mal. Tampoco es una barbaridad. Pero ahí está el tema. Manuel Pellegrini, que va a ir ampliando el récord. ¿Saldrá más Manuel Pellegrini? No lo sabemos. Ha sacado el Betis de la zona de Pellegrini, ¿no? No. Yo las bromas las dejaría para otro día. Hoy no. Hoy no. Hoy de esto, ¿qué no entran? Hoy no toca. Hoy está bien que un tirador tiene que seguir tirando, pero claro, al cero de ocho... Rendirse no está en mi diccionario. Es una opción. Bueno, sí, Miguel Muñoz estuvo trece años, ocho meses y veintisiete días en el Real Madrid. El segundo es Sergio Rodríguez en el Mallorca, uruguayo. Puedo menos a mí. Aquí me parece banderita uruguaya. Doce años, once meses y treinta días. Diego Pablo Simeone lleva doce años, tres meses y once días. ¿Vale? Para que lo tengáis ahí presente. Muy bien. Décimo quinto. Décimo tercero. Porque son... Hay dos que... Hay tres equipos empatados con tres entrenadores que estuvieron cuatro temporadas, pero que en tiempo son tres años, once meses y treinta días. Por eso, claro. A ver, cuatro temporadas. Vale, vale. Cuatro temporadas. Técnicos, cuatro temporadas en un club. Vale, son... Os digo los clubes. Valencia, Celta y Athletic Club. Son tres entrenadores. Mejor dicho, son cuatro porque en el Athletic Club son dos que están empatados. ¿Vale? Que estuvieron cuatro temporadas. En el Athletic Club, el chingurri. El chingurri Valverde, tres años, once meses y treinta días. Recordamos que ha estado en tres etapas. Sí, está la tercera. Dos años, cuatro años. Esta a la que me refiero. Y esta que va para dos. ¿Vale? Ernesto Valverde. Tiene quince entrenadores en siglo XXI, el Athletic Club, que es una cifra bastante bajita. De hecho, no sé si es la más baja de todas. No. Pero la segunda más baja. El Athletic Club. Quince entrenadores. Caparros también estuvo tres años, once meses y treinta días empatado con Ernesto Valverde. En el Valencia. Es que, a ver, te iba a decir... Treinta y un entrenadores en el siglo XXI. Sí, 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 unos cuantos. Y tiene que ser de la primera década, si no me equivoco, el entrenador. Pero, claro, me se me dan un poco las fechas. Creo que es mezcla. Se me dan un poco las fechas. Ranieri son dos etapas. No. Y la primera empieza en los noventa. Frío. Rafa Benítez. Frío. No, son cuatro años. Es que cuatro años me parece una barbaridad. Mírame. Cuatro años en Valencia. Mírame. Mírame. Cuatro años. Mírame a mí. En la etapa Meriton, por cierto, ninguno ha durado cuatro años. Que me mires a mí. ¿En quién piensas? En Sergio Escudero. ¿En qué piensas? En Unai. En Unai. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. ¿Ha ido cambiando un poco de siglo? No, no, claro. Es que aparte de lo de Unai sale muy fácil. Es un sexto puesto y tres terceros. Exactamente. Pues tan fácil no salía porque no me lo he dicho. Celta de Vigo. Su etapa arrancó en 1998. Esto no cuenta. Pero estuvo las cuatro primeras temporadas en el siglo XXI. Lo que había arrancado en 1998. 24 entradas en el siglo XXI. Nos vamos las manos y nos vamos al rinchi. Bueno, ha estado de actualidad o hace nada. Ah, ¿Fernando Vázquez? No. ¿No? No, de más de actualidad. O sea, no lo he hecho por la actualidad. Ha vuelto al club de su vida. Ah, Víctor Fernández. Víctor Fernández. Cuando se cantaba Ondiñas Vénes. Ondi... Bueno, la rensera. Ah, vale. Ondiñas Vénes. Ondiñas Vénes. Cuando se juega bien el Celta. Te vienes, ¿no? Te vienes. Sí, pues... No, no, no. Se me ha pegado Villancico. Pero ¿no lo habéis escuchado nunca en Baleidos? Es verdad que el Celta hace tiempo que... A ver, cuando has hecho lo de la actualidad, he podido ubicar a Víctor Fernández en el Celta. Sí. Pero... No, pero es el cántico. Cuando el Celta está... Hombre, yo lo de Carpin lo sé porque hay una hemeroteca. Pero mira, cuando el Celta está muy bien, cantan fútbol de salón, fútbol de salón. Y cuando está espectacularmente bien, es la rensera. Cántico muy bonito en principios de siglo del Celta. Tengo ganas de ir a Baleidos, la verdad. Oye, tú esto, ¿cómo lo has aprendido? Primero, teniendo 5 o 6 años menos que vosotros. A mí el Celta... Más, perdón. El Celta, el Celta... Pues para... El Celta para mí es un poco como el Girona si has nacido... En el año 2010. Que tienes ahora mismo 13-14 años. Yo tenía... Claro, en 2001, 2002, 2003, entra en Champions. Y le quita la Liga a la Real Sociedad y la gana el Real Madrid. Yo tenía 12-13 años. Celta, de Mostoboy, Carpin, Gustavo López, Cataña. Un equipazo. A tope con los cromos. Y Jovanela, que me encantaba. Juanfran. A tope con los cromos, digo, en aquella época. Sí, aparte. Sí, sí. Entonces, claro, es que ahí son 5 o 6 años que nos llevamos. Y en este caso, el Celta era el equipo icónico y que coincidía con el mejor depor también. ¿Vale? No, no. Duda resuelta. Pues ahí lo tenéis. Celta, Atleti Club y Valencia están decimoterceros con 3 entrenadores con 4 temporadas. Una IEMERI, Víctor Fernández. Y en el caso de Atleti Club, Valverde y Caparrós. Insisto, Valverde básicamente va para 8 años. Ya se me ha comunicado que no puedo volver a Valencia, por no decir una IEMERI. Bien, me parece bien. Justo. Rayo Vallecano, 4 años y 8 días. 25 entrenadores en el siglo XXI. ¿Quién ha estado 4 años y 8 días? ¿GEMERI? ¡Claro! No lo digas con miedo, dímelo. No, Paco GEMERI. Lo que pasa es que el miedo va porque son dos etapas de GEMERI. Pero esto va separado. Paco GEMERI estuvo 4 años y 8 días. Haciendo récords en el Rayo Vallecano, desgraciadamente, acabó mal. Sí, sí, sí. Y en la segunda etapa tampoco acabó mejor. No, 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 Paco. Claro, no, no. Que sí, que sí. Que cuando ha dicho los récords me he acordado también de la cara B, ¿no? Que eran las goleadas. Pero quedarse con eso es muy de otro programa, Nahuel Miranda. No, no. Récords de todos los colores. Va, tío Paco GEMERI. Era bueno, pero, joder. Fueron temporadas muy buenas. Lo que pasa es que Paco es verdad que era difícil. Era difícil. Pero, joder, su equipo amable un montón. Y creo que es uno de los equipos que explican la década pasada en la Liga. Sí, pues sí. Y sus rolas de prensa, buenísimas, ¿eh? Pec. Corre, vete y es la Ancelotti. Real Club Deportivo Mallorca. Cuatro años, tres meses y cuatro días. Javier Aguirre lleva dos años y diez días. Vaya. 30 entrenadores en el siglo XXI. Buena cantidad. Recordemos que el Mallorca en este tiempo ha estado en segunda B. El Mallorca me lo sé yo, creo. Goyo. Gregorio Manzano. Bueno, evidentemente, ganó la Copa del Rey, ¿no? Es el de Mallorca de Gregorio Manzano. El que... Ah, sí, sí. Es Gregorio Manzano, sí, sí. No estaba pensando yo en Serra Ferrero. No, ese es el Betis que gana la Copa. Claro, claro, claro. Pero que, claro, es que al final... Ante los Asuna de Aguirre. Claro, si es que al final... ¿Tato cómo? Muchos datos, muchos datos. Se conocen todos en el mundo del fútbol. Décimo clasificado. Acabo de hablar de él, el Girona. Uy, te saca la pete. Cuatro años, tres meses y veinte días. Mitchell lleva dos años, ocho meses y veinticinco días. Veremos si lo supera. Yo creo que sí. Yo creo que Mitchell, al menos a las cuatro temporadas llega. Claro, tendría que estar cinco para superar a quién. A ver, vamos a descartar. Machín no es. Machín. ¿Es Machín? Sí, púscate. Me gusta que empieces a descartar y te quedes... Y el primer descarte sea el caso más amplio. Yo también lo he dicho. El equipo que me asciende a primera división y se queda. Cuatro años, tres meses y veinte días. Recordemos que antes de subir a primera tuvo varias intentonas. Lo consiguió. Son veinticinco enterados en el siglo XXI. Y Machín, cuatro años, tres meses y veinte días. El Girona de Mitchell, top. Pero el de Machín mola una barbaridad. Sí, sí, sí. Pero una barbaridad. Sí, sí. Tres centrales también. Y los carrileros. Borja Sainz con Portu por detrás de Stuani. Carrilero. Es más feo. Es más feo. Sí, sí. Vale. Con el marcaje a Messi. Con Douglas Luiz. Es que luego estuvo Pedro Porro. Es verdad. Pero Douglas Luiz yo creo que está con Eusebio. ¿Es Eusebio? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y a constante, ¿no? Está la gravedad, el paso del tiempo y Christian Stuani. Vale. Noveno clasificado. Un club dirigido ahora por el entrenador que más tiempo ha estado, pero no en esta etapa. Porto Borja Sainz no. Borja García. Borja García, sí. Es decir, nos referimos a un club que ahora está este entrenador, pero su etapa más duradera no es esta. O sea, que está un entrenador ahora mismo en su segunda etapa. Exactamente. El Kilicua. Ostras. No, hay muchas segundas etapas. No es Valverde porque ya ha salido. No, no descartes nombres que hayan salido. Claro, claro. No, no. A ver. Estoy haciendo memoria. Que no te acuerdes tú, Calla. Que no te acuerdes tú. Bueno, que no se acuerde este... Ah, Bordalás. Me he perdido con Borja García. Estaba buscando el nombre y me he perdido. Bordalás, cuatro años, nueve meses y tres días. Habría que sumar ahora que lleva casi un año. Son 21 entrenadores en el siglo XXI. 21. Sí. La mayoría con buen rendimiento en el Getafe. Realmente. Sí. Es verdad que en una... Hay un poco una espiral y vas, vuelves, vas, vuelves. Pero bueno, en el caso de Bordalás ha funcionado bien. Sí, muy bien, muy bien. Ya empezamos a entrar en entrenadores que están casi cinco años. Que se dice pronto. Un lúster. Villarreal. Pellegrini. Manuel Pellegrini, cuatro años, once meses y 23 días. Son 21 entrenadores en el siglo XXI, igual que el Getafe. Vale. Habla bien del Villarreal. Sí. Sexta posición. ¿Verdad? Dos equipos. Empatados a cuatro años, once meses y 30 días. ¿Vale? O sea, cinco temporadas. Los dos son de los mejores clubes del siglo XXI. Y ya hemos hablado del Real Madrid. Uno es el Sevilla. Uno es el Sevilla. ¿Quién? Cinco años. Cinco años. ¿Juande? No. ¿Caparrós? Sí. Caparrós. Joaquín Caparrós, cuatro años, once meses y tres días. Segunda vez que sale, igual que Manuel Pellegrini. Sí, sí. Entrador más prolífico en el Athletic Club y también en el Sevilla. Solo 19 entrenadores en el siglo XXI en el Sevilla, a pesar de los últimos dos años. ¿Vale? Los últimos dos años trituradora. ¿Y quién más? De los mejores clubes. ¿A quién no ha salido? La Real. No. De los mejores clubes del siglo XXI, de verdad. Ostras. En el Barça. En el Barça. ¿Vale? ¿Quién? Rijkaard. Rijkaard. Estuvo esos cuatro años, once meses y treinta días. Solo 17 entrenadores en el siglo XXI. Y yo me había apuntado aquí. Pues todo lo había preparado hace... Bueno, cuando salió lo de Yagoba. Sí, eh. Xavi no le alcanzará. Bueno, claro. Bueno. Cuidado. Nunca digas nunca. Cuidado que... Claro, pero sé. Hasta el día de hoy no le va a alcanzar. Pero tiene que volver a empezar el conteo. Porque lo ha dimitido. Bueno, estaría feo. Bueno. Estaría feo. Segunda etapa de Xavi, un día después de la primera. Vale. Ya hemos comentado muchos clubes. Sí. Quedan cinco. Quedan Real Sociedad. Vale. Quedan el Atlético de Madrid. Lo estoy diciendo desordenado. A ver, el Atlético de Madrid es el primero. Quedan el Club Atlético Sasuna. Quedan el Deportivo Alavés. Y quedan el Cádiz. ¿Vale? El Deportivo Alavés. Y el Cádiz. Y el Cádiz. Sí, sí. Bueno, el Cádiz lo tengo, lo tengo. Bueno. ¿Quién está quinto? El Cádiz. No. La Real Sociedad. Real Sociedad. ¿Quién es? Imanol. Imanol Alguacil. Cinco años, tres meses y siete días. También estuvo en una anterior etapa a pocos días. Vale. Estará fácil. Veintiún entrenadores. Antes de Imanol era Eusebio. Con dos años y cuatro meses. Muy poco. De un equipo que se había metido con Denue en la 2002-2003 en Champions. En la 2012-2013 con Montagnier. También en Champions. Pero que no tuvieron mucho tiempo. Sí. Es que antes de Imanol hubo una gran seguidilla de entrenadores. Que todos tenían en común. Que le ganaban al Barça en Anoeta. Pero eso. Con Garitano. Con Montagnier. ¿Veis en Imanol con la Real Sociedad lo que le ha pasado a Yagoba con Osasuna o no? Yo quiero ver cómo se repone de este primer año. Yo creo. Sin Champions. O sea, de crecimiento en Liga. Es el primer año que no se crece. Yo sí me lo imagino. Que se acabe desgastando. Su equipo con mucha energía. ¿Pero en el corto plazo? No, pero... O sea, el año que viene sigue. El año que viene sigue. Sí, sí. Yo creo que sí. Pero quizá la temporada que viene igual ya se empiece a plantear cosas. Así que yo estoy de acuerdo con Adri. Pero en general hay un caldo de cultivo de ciclos que acaban. Más allá del de Yagoba en la Liga. Puede ser. Quinto está en la Real Sociedad, como he dicho. Y Manuel Alguacil. Cinco años, tres meses y siete días. ¿Quién está cuarto? El Cádiz. Sí. Cervera. Álvaro Cervera. Cinco años, ocho meses y veinticuatro días. Veinticuatro entrenadores en el siglo XXI. Que tiene bastante mérito para ser un equipo que ha estado muy abajo. Que ha estado en primera edición. Pero que, ostras. Ha venido y ha ido. Y cuando desciendes, estás a entrenadores, bla, bla, bla. Oye, veinticuatro entrenadores en el siglo XXI. Un entrenador por temporada, prácticamente. Y últimamente muy estable. Porque después de Cervera viene Sergio. Veremos qué pasa con Pelegrino. Pero, oye, bastante estable. También es verdad que es que Álvaro Cervera, casi seis temporadas, pues simplifica un poquito más la cuestión. Tercer clasificado. Club Atlético Osasuna. Me gusta porque, claro, no te has enterado, Nahuel. De lo que ha pasado, sí, sí. De quién acaba de pasar. He notado caras de circulación. ¿Quién ha pasado? El maestro. ¿Quién? ¿Qué maestro? Pero, Pablo. No, no, no. Es que siempre pasa hasta ahora. Es como el cabello de la basura. Un gran maestro del rock and roll. Loquillo. Cabe pasar por tu espalda. Feo, fuerte y formal. ¿En serio? Sí. No te engañaría. Tan alto que casi no se le ven y la cabeza. Sí, sí, sí. ¿Pero os ha saludado? No. Vale, vale. Porque me ha dado la sensación de que había interacción. Es que tenemos dos tupés ciertamente conectados a nivel magnético. Estupendos, ¿no? Esta se ha entrado. Pero porque me ha tocado la patata. Tercer clasificado es Club Atlético Sasuna. Vale. Yagobar Resate. Cinco años, nueve meses y un día. Es el club con menos entrenadores. O sea, había dicho que el Atlético Club del segundo no. Es el tercero que menos entrenadores ha utilizado. El segundo es Atlético de Madrid. El primer es Club Atlético Sasuna. Solo tres entrenadores en el siglo XXI. El que menos de primera división. Claro, es que no se te vienen muchos técnicos de Sasuna a la cabeza. Aguirre. Enrique Martín Morreal. Yagoba. Es verdad que, claro. Tuvo momentos, ¿no? También de cambio. La última temporada del descenso. Mendilibar estuvo también, ¿no? Mendilibar estuvo también. Estuvo varios años. Entonces, mira. Ahí le tienes al loquillo. En varias etapas continuadas. Y con un muy buen rendimiento. Que no te estoy vacilando. Está ahí loquillo. No, no. Es que, ¿sabes lo que ha pasado? Cuando me he girado, he visto al que iba con él. Que también tiene tu fe. Y dicho, oye, estos cabrones ya me han vuelto a vacilar. Igual es el hijo del loquillo. No lo sé, la verdad, honestamente. Pues tercero, Club Atlético Osasuna. Segundo, Deportivo Valdez. Es el que da. No lo sacáis. Pero es el histórico del Deportivo Valdez. De hecho, llevaba desde 1997. Estuvo más. Sí, o sea, sí. Que es el técnico también de la final de la UEFA contra el Liverpool. Que es Mané. Mané. Exactamente. Cinco años, nueve meses y veintiocho días. El que... Pero lo brutal es que siendo el segundo equipo. Este dato es brutal. Siendo el segundo equipo que ha tenido un entrenador más tiempo. Mané. Es cierto. Cinco años, nueve meses y veintiocho días. Seis temporadas, prácticamente. Es el equipo de primera división con más cambios de entrenador. Hombre. Cuarenta y dos. Es que para el recuerdo. Cuarenta y dos. Aquel ascenso de Pepe Bordalás. Y lo cambias. Y se lo hace bien. Don José. Hasta aquí. Hasta aquí. Servicios, pero cuarenta y dos. Es verdad que ha tenido una etapa muy dura después de su descenso de primera división. Pero... Del primer descenso, ¿no? Bueno, en el primero no. En el siglo XXI, sí. Una vez abandona esa etapa top, esa etapa histórica, pues sí que tiene varios cambios de entrenador. Pero... Fíjate, recientemente, Mendy, Libar, ahora Luz García, Plaza, Gianni de Villasi, Pelegrino, pero... El Pito Avelardo. El Pito Avelardo. Pero tú hubieses dicho tanto. Bueno, es otra forma de ver el proyecto, diferente a la del Cádiz. En equipos que han estado peleando... Es que en la primera década de los 2000 está Don Dimitri, de por medio. Claro, es que lo quemó la temporada 2006-2007 en primera división, Bañuelos, Estados Partidos, Chuchicos, 17, Fabri. Fabricio. Sí. O sea, Fabricio. Sí, sí. Es que es Fabriciano el nombre. ¿Fabriciano? Sí, sí. Fabri. Bueno, Fabri. Siete partidos, Garmendia, uno, que es nuestro profe en Radio Marca, Luna, argentino con bigote, no tengo el placer, cinco partidos y Enrique Yagüe, diez. Bueno. Son seis entrenadores en la temporada 2006-2007. Bien distribuidos. Claro, luego en la del 2007-2008, tres, ¿vale? Uribe, Bañuelos, que está como interino uno, José María Salmerón, dieciséis, en la siguiente otros tres, en la siguiente tres, en la siguiente dos, o sea, ya en segunda división, B, o sea, que el Deportivo B se abonó al gilismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es irónico... Hombre, es que Peterman... Claro. No, no, claro, claro. Nivel top. Es irónico, y esto habla del Diego Pablo Simeone, que el Atlético de Madrid sea el segundo del equipo con menos entrenadores en el siglo XXI, solo catorce. Solo gracias a él. Diego Pablo Simeone, doce años, tres meses y once días. Recordemos que entre 1990 y 2011... He querido coger esa franja, primero porque es más gilismo, ¿no? Gilismo, y porque es el Atlético de Madrid que yo naco, vivo, me cuentan y sigo viendo. En esos 21 años, 38 entrenadores. Joder, fíjate. Claro, solo en el siglo XXI sería entrenador por año, ¿no? Por lo que decías. Claro, por comparar, en este tiempo que he cogido, del 90 al 2011, el Atlético de Madrid tuvo 38 entrenadores, el Madrid, 34, también buena trituradora, el Barça, 23. Fíjate. Sí, sí, bueno, no hay diferencia. En el Atleti empiezas a pensar, Abel Resino, Gregorio Manzano, Quique Sánchez Flores, Javier Aguirre... Pero no, que hubo muchos cambios de entrenador y hubo años, creo que hay un año de cuatro, hay varios años de tres, y entrenadores de mucho nivel. Menotti, Ranieri, entrenadores de mucho nivel, pero que duraban lo que duraban, porque los fumigaba incluso en directo en Radio Jesús Gil. Otros tiempos, otros tiempos. Otros tiempos y... Y que sean muchos años más del Cholo. Claro, es que cuando... Yo entiendo que lleva ya tanto tiempo que se pierde la perspectiva de lo que era el Atlético de Madrid antes de Diego Pablo Simeone, pero vuelvo a dar ese dato. Entre 1990 y 2011, que es cuando agarra el conjunto rojiblanco de Diego Pablo Simeone, son 38 entrenadores. Sí, sí. Sí, el dato lo dice todo y el aficionado Atlético de Madrid lo sabe mejor que nadie. Así que, un breve repaso. En Atlético de Madrid el entrenador que más tiempo ha estado es Simeone, en el Alavés Mane, siglo XXI. Osasuna, Yago Barrasate, Cádiz Álvaro Cervera, Real Sociedad y Manuel Alguacil, Sevilla, Joaquín Caparrós, Barça, Raijar, Villarreal, Pelegrini, Getafe, Bordalas, Girona, Pablo Machín, Mallorca, Gregorio Manzano, Rayo Vallecano, Gémez, Valencia, Unai Emery, Celta, Víctor Fernández, Athletic Club, Caparrós y Valverde empatados, Real Betis, Balompié, Manuel Pelegrini, Real Madrid, Vicente El Bosco, Unión Deportiva, Almería, Juan. Me duele especialmente esto, eh. Casuco. Casuco. Granada, Diego Martínez y Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel. Juan Casuco. He apuntado el nombre de Pepe Mel y no ha vuelto a aparecer. Me ha hecho mucha gracia. He apuntado los tres primeros equipos que hemos dicho, digo, por si acaso, vuelven a aparecer. Me ha hecho mucha gracia porque digo, voy a tenderle la trampa y tú has ido con todo el equipo. Espérate, Juan. Casuco. Vale. Al menos, Adrián Blanco ha aprendido algo en este repaso. Espérate, Juan. Gracias por ver el video.